¿Cuánto mide tu sapo? Mi sapo Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llamo? Mare Doracio ¿Cómo? Mare Doracio Es el mejor nombre de la vida Amor, ¿de dónde eres? De Venezuela De Venezuela, aquí representando todas las mujeres hermosas de Venezuela, presame tu mano Vean esta belleza que solamente se encuentra en Venezuela, vean, vean Ahora sí viene lo chido La llevaré a casa con mamá Amiga, aquí representando todas las mujeres de Venezuela Con ese cuerpazo está soltera, casada, viva, divorciada o para mí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No lo sé, Rick, no te puedo dar ese tipo de información ¿Qué me hablas? ¿Qué Dios decir? Vamos a lo bueno La pregunta es buenísima ¿Cuánto mide, la verdad, tu sapo? ¿Cómo? ¿Cuánto mide qué? ¿Cuánto mide qué? ¿Qué? ¿A qué huele y a qué huele y a qué huele? ¿A qué huele mejor? ¿A qué huele tu sapo? No sé qué es eso ¿Qué mamá? Tu sapo O sea, ¿a qué se te llega a la imaginación si yo te pregunto a qué huele tu sapo? ¿Mi sapo? ¿Mi sapo? Sí, güey ¿Qué es el sapo? Pues su... tu par... el paraíso tuyo Bueno, pero habla claro, o sea, ¿cómo que el paraíso, el sapo, o sea? O sea, el paraíso, o sea, ¿a qué huele tu paraíso? Eh, rico, yo siempre huele rico Nooo Siempre huele rico, ¿cierto? Todo, absolutamente todo me huele rico y delicioso Las llevaré a casa con mamá ¿Qué prefiere, las mujeres de Colombia o de Venezuela? Bebe las dos, las mujeres colombianas son muy hermosas y las venezolanas también Tienes razón lo que dices Yo digo que ganan las... Venezuela como ella ¿Por qué? Porque eres muy linda, es más, te voy a decir algo bien bonito Ajá Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Con ese cuerpazo, con esa mirada ¿Sabes algo? ¿Qué pasó? Creo que te vas a enamorar Te amo ¿Verdad, te vas a ganar? Todas tus seguidoras colombianas se van a molestar Eso es verdad No, 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 al contrario Van a estar orgullosos porque nunca he tenido una novia Ah, pero es que ya no estoy disponible así tan fácil Bien pensado ¿Cómo tiene que ser el hombre ideal para ti? Me tiene que tratar como una reina Yo trato como reina Sí No sé, rica Me parece falso Ok, mi amor Mándenle un saludo a todas las personas de Venezuela Y toda la gente de Colombia que te está viendo Ey, un saludito Y recuerden seguirme en Instagram como Mare Doracio ¡Gracias!